¡Suscríbete! Vamos a investigar y vamos a ver qué encuentra. Entonces, acompáñenme, por favor. ¿Cómo se llama este panteón? El Panteón Municipal de Acatón de Juárez. Ok, pero no es lo original. Lo original estaba en el centro, al lado de la iglesia, ¿correcto? De hecho, está bajo la iglesia. ¿Bajo? Bajo la iglesia. ¿Y por qué motivo se cambiaron la panteón de allá por acá? Pues, este... pasó que se llenó allá y ya no hubo más espacio. Ok, y estamos en frente de, vamos a decir, las tumbas más viejas de este panteón. De 1800 para ahí, más o menos. Sí, más o menos. En ese tiempo fue cuando se vino para acá todo. Ok, y también en este cementerio hay leyendas urbanas fuertes de un príncipe. Hay una versión aquí también de la famosa Quasimodo. También hay un, este... Dice la gente que hay un gnomo. Hay varias historias aquí, ¿no? Sí, de hecho. Cuéntame algo de este tipo de Quasimodo. Pues, de esa, de Quasimodo es algo muy extraño porque resulta que él desde muy pequeño se, se, se crió ahí con los curas de la iglesia. Ajá. Entonces, pues, era una persona, pues, fea, jorobada. Ya cuando llegó viejito, porque llegó, vivió muchos años, sí, llegó como noventa y tantos años. Ajá. Este, cuando lo, lo iban a sepultar, cuando vinieron a hacer su fosa, pues, se fue la barra, con eso hacían las fosas. Ajá. Se fue, ¿cómo? Y encontraron ahí la, la tumba. Pero como se fue, se cayó. Se cayó la barra. Y cuando se, cuando chocó con el piso, se, se abrió un hoyo. Se abrió, se fue a tierra. Entonces, ahí estaba. Y entonces, encontraron una tumba especial. Sí. Dicen que fue de un príncipe. Y hay pinturas y, era escondida por mucho tiempo la tumba, por accidente se descubrieron. Pues, fíjate que, lo descubrieron por accidente, pero como ya la habían saqueado, como que la rellenaron. Como aquí pasa el Camino Real de Colima. Ajá. Que, aquí había un, es una zona que, donde robaban mucho. Ah, es muy peligrosa la carretera. Entonces, asaltaban. Ajá. Entonces, antes se movían aquí las carretas de Guadalajara a Colima. Ok. Y ahí, ahí guardaban lo que es, era el botín. Sí. Y mataban a mucha gente en el camino, pues, para quitarle sus cosas. Entonces, hay mucha alma ahí, mucha energía. Hay mucha energía. Entonces, a un lado, ahí está el, sin ofender, el, el Quasimodo, el señor que se murió. Y esta tumba de príncipe fue robado, y luego, después, fue usado para guardar tesoros robados y cuerpos que los ladrones estaban matando a la gente aquí en la carretera. Entonces, hay una energía ahí demasiado fuerte. Demasiado. No. 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 Bueno. Este. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno así me ordenó. Ya. Entonces, aquí, en esta tumba. ¿En esta tumba? En esta tumba yo andaba trabajando ahí. Cuando, de repente, una criatura chaparrita. ¿Estabas trabajando aquí en esta tumba? No. Allí. Allá. ¿Y luego? De aquí salió. ¿De aquí? De aquí. Yo le preguntaba, pues, qué quería, con quién era. ¿Ya tiene contacto? ¿Ya se para en frente de ti? ¿O nada más se va volando siempre? No. Se viene. Ya que lo regañó, se viene. La última. Unas cuatro o cinco veces lo regañé. Y ya. Ya no lo he visto. Oye, ¿tienes una escalera? Sí. ¿Vamos a bajar? Vamos. Vamos a traerla. Éramos, este, platicando de, de los leyendas aquí. Él me dijo que no, pues, aquí cada rato se rompe el vidrio. Porque esta familia está muy incómodo estar aquí. Y me dijo, de hecho, hace cuatro meses, él tenía que enterar un hijo de mi abuelo. No entendí bien, pero me dijo que tardó mucho, casi doce horas, en llevar el cuerpo a su lugar final. ¿Desde vez en cuando se rompe el vidrio o sí? Se rompe. ¿Solo? Solo. Y viene y lo cambia. ¿Cara cuándo? Pues, vez cada tres meses, casi. ¿Y aquí abajo de mí qué hay? Aquí no hay nada. ¿Por qué esto? Aquí se sepultan por los lados. Aquí está uno, mira. ¿Uno? Aquí hay uno. Uno, dos, tres. ¿Te escuchaste eso? Sí. ¿Uno? Aquí hay uno. Uno, dos, tres. ¿Te escuchaste eso? Sí. Aquí hay uno. ¿Uno? ¿Uno? Dos, tres. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste? ¿Ustedes están escuchando eso? Sí. ¿Vibra? No. ¿Te sientes mal? No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Yo nunca he estado solo aquí. Estoy consciente y de acuerdo y yo lo creo con mi alma que no estoy solo. Yo tengo muchos años en eso y cuando llego a esos tipos de momentos, es como señales o mensajes. Hay mucha gente que dice, no, me tocó, me sentí la mano. Yo vi, sentí y sé que en este momento alguien estaba aquí junto a mí.